Acaba de vuelta Nacional con Fagundes, a Giglioz y a Pereiro. Pereiro pisa la bola, pasa por detrás su Yolozano. Pereiro va a mandar el centro para Franco, para Franco, para Franco. ¡Penal! ¡Penal cobró el árbitro! Pereiro levantó una pelota de izquierda desde la derecha. Al segundo palo para Franco Fagundes. Controló con el pecho Fagundes. Pereira, otra vez, como recién contra Cándido. Ahora contra el 10 de Nacional. Se comió la mague, se lo llevó puesto. Interpreta Férez que hay falta en el área. Hay penal para Nacional, Toto. Y acá me pareció penal. Bueno, el envío de Pereiro, buscándolo al hombre que sufrió la infracción. Estamos viendo ahora la acción por televisión. En la mano. La mano. Con la mano de Pereiro. Sí. De Pereira. A la altura del cuerpo, ¿no? Lo agarra claramente. Nada. ¡Poc! A mí me deja enormes dudas, Toto. La verdad no sé si ese toque de Pereira da como para que se desparramara como cayó Fagundes. Es Aibar. El pase de Gastón Pereiro, brillante. Lo de Federico Pereira, para mí es una acción normal del juego. Sinceramente, me deja enorme duda de que el penal pueda ser pitado por Ferenc. ¿Saben dónde a mí me deja la duda? Que Pereira le pone la mano a la altura del pecho, al cuello. Y Fagundes se agarra la cara. Como que lo toca levemente en la cara y baja la mano izquierda y después el apoyo mayor es en el pecho, ¿no? Van a ejecutar la pena máxima por intermedio de Gigliotti. Señoras y señores, el VAR no lo llama a Ferenc. Liverpool lo reclamó todo, ¿eh? Absolutamente todo. Gigliotti, el 9. Vendrá de derecha. Querrá romper el arco seguramente, asegurarlo. Contra Lentinelli. Se va a adelantar el 9 el Puma. Viene Gigliotti, arco de las carones. ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Gigliotti! El Puma Gigliotti cambia penal por gol a los 14 y medio. Pierna derecha, cara interna fuerte. Abajo contra el palo a la ratonera del guardameta Lentinelli que fue para el otro lado. A su izquierda gana el bolso. Acá en el parque, 1 a 0 contra Liverpool. Bien tirado, fuerte, bajo, sobre el parán de derecho a pegar en el costado de la red, del lado interno. Esos remates normalmente son inatajables. Notablemente ejecutado por el Puma, Manuel Gigliotti, que había tenido poca participación en el partido. Nacional no se había metido todavía en el encuentro. Un gran paso de Gastón Pereiro para Fagundes. Terminó en el pitazo final y en el pitazo penal. Y por supuesto, lo cambia por gol el Puma para que Nacional gane un acero en el parque. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. 31 y medio, Peinó Gigliotti, bajó Fagundes. Martínez, Martínez, viene el segundo. Martínez, Lentinelli, Lentinelli. Qué mano sacó el arquero. Era gol de Federico Martínez de izquierda arriba. Se colaba en el ángulo superior derecho. El guardameta de Liverpool y una atajada soberbia a Toto para mandar al córner. Ya viene Fagundes. Ya toca para Parairo, Parairo para Fagundes. Se durmió Liverpool. Fagundes, el toro, el toro, el toro, el toro. Tiró, rebotó, gol, Montiel. Gol. No vale, no vale, no vale. Offside de Montiel. Offside de Montiel. Levanta la bandera en línea de aquel costado. Muy bueno. Alberto Píriz. Hay posición adelantada de Montiel. En línea, para mi gusto, se adelanta, pero lo tiene que haber visto muy claro para levantar la bandera. De todas formas, en línea de la Tilio, levanta la bandera cuando la pelota ya estaba adentro. Espere, dice Ferez, que vamos a chequear. Acá tenemos un par de minutitos más, Toto. Sí, la jugada anterior fue lo mejor del partido. El bombazo de Federico Martínez para Nacional y la notable atajada de Nettinelli sacando el valor al coro. Es gole, ¿eh? ¿Eh? Bueno, hay dos jugadores, Dios. No, 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 no. Salvo. No, no, no. Pará, 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 pará. Si sacan de ahí es porque no le cobran la posición adelantada a Montiel. Están cobrando otra situación. Puede ser cuando recibe Fagundes de Pereiro. Puede ser cuando recibe Fagundes de Pereiro. De Montiel no es onza. De Montiel no es onza. Es gol, es gol. Es gol de la ciudad. Pero lo de línea es tremendo. Hay gol para Nacional, Marco Montiel. Lo de línea es brutal. ¿Vos te das cuenta la noche que va a pasar esta línea? No, no. Con la Tirio García llena atrás después de haber cometido tamaño error el asistente. Es grosero el error, ¿eh? Pero aparte les dije, es gol. No había ninguna posibilidad de que hubiera posición adelantada ni de Fagundes ni de nadie, ¿eh? Y cuando veo que levanta la mano línea de Garuda el gol de Montiel, con dos hombres de Liverpool detrás de la línea de la pelota, me parecía realmente una cosa increíble. Lo de línea, preocupante, Nacional gana en el par que ahora está 2 a 0. Y allí, las felicitaciones para Federico Martínez y sus compañeros, porque fue gestor de todo, ¿no? Sí. Bueno, señores, increíble, insólito, Nacional 2, Liverpool 0 en el par que Martín Juárez. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Tiro libre que va tomando Liverpool. Viene para Rodríguez, Rodríguez abre para Federico Pereira, Pereira contra Treza. Escapó con un caño. Tocan para Medina. Medina está en el área. El envío que viene, Ramírez que saca, la toma Zunino. Puertas del área. Zunino abre sobre la izquierda para Zamudio. Zamudio para Michael Cabrera. Lejos, sale a buscarlo Lozano. Ahí está con la pelota Michael Cabrera. Centro, buscándolo a Pereira. Saltó Pereira. ¡Gol! ¡Gol! La Liverpool Federico Pereira. Cabezazo en caída. Por encima de Rochette que fue dando pasos hacia atrás. Pero que no pudo nunca llegar a la pelota. Fue más alto. Fue más arriba Pereira que Treza. Que estaba en la marca del lateral. Descuenta Liverpool. Hay drama. Hay suspenso. Nacional con 10. Lo gana pero 2 a 1. 44 en el segundo tiempo. Y está en partido Liverpool. Que buscaba afanosamente la posibilidad de vencer a Rochette. Y el cabezazo en caída al segundo palo del lateral derecho. El futbolista Pereira. Le da a Liverpool la posibilidad de pelear hasta el final. Por lo menos sacar un punto. Señores, un lindo gol de Liverpool para encontrar en el descuento. Un cabezazo. Está azul. Muy buen centro. Por parte, creo que fue Zunino que lo manda al segundo palo. Y un cabezazo en caída de Federico Pereira. Para poner el 2 a 1. Dramático final tendremos en el parque. Nacional tuvo para liquidarlo. No pudo. Liverpool. Se pone a tiro. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.